Bueno, estamos ahorita trabajando en lo que es la regeneración urbana de nuestra parroquia con el adoquinado de algunas vías de aquí del centro parroquial, la vía que conduce hacia el subcentro de salud, también estamos con un proyecto de aquí del malecón del río, también estamos adoquinando y una parte del barrio La Cruz, que sumaría aproximadamente unos 200, 250 metros lineales que se va a trabajar en el tema de adoquinado aquí en nuestra parroquia. Esto con presupuesto del GAT municipal, del presupuesto participativo 2013 y 2014, que sumado a los dos presupuestos dan un monto de 114 mil dólares, eso es lo que se ha subido al portal y se está trabajando en estas vías, digamos. ¿Para cuándo se tiene previsto que concluyan los trabajos? Está previsto terminar en las primeras semanas del mes de enero, está ya bastante avanzado, hemos tenido algunas, como decir, inconvenientes en el tema, ya que a veces las redes de agua potable han estado muy superficiales, han tenido que ponerle en el, digamos, donde tendrían que haberlo colocado, igual también teníamos un inconveniente acá en el tema del barrio La Cruz, que no hemos tenido el alcantarillado fluvial, entonces se está haciendo también todo esto para que sea realmente una obra que sirva y no tener inconvenientes en los próximos años. ¿Estos inconvenientes que usted manifiesta representan contratos adicionales? Se está prácticamente bajando de lo que se subió al portal, digamos, tiene que, prácticamente, del ingeniero contratista que está a cargo de la obra, ya tiene que ir justificando estos gastos adicionales que van, y lógicamente va a ser afectado, digamos, el tema del adoquinado, tendría que bajar los metros de adoquinado que estaban previstos. Entonces, ¿quién es el contratista? El ingeniero Humberto Junio está a cargo de la obra. La fiscalización la está llevando directamente a la municipalidad. Está el ingeniero Guillén y el ingeniero González están al frente de la fiscalización. La vía que conduce hacia el subcentro de salud, donde estamos ahorita en este momento, va a ser del mismo diseño de lo que tenemos acá en el parque. La vía que conduce hacia la parte posterior, de donde tenemos hacia el río, la que baja, esa la vamos a tener en adoquines de colores. Estamos trabajando en este para un proyecto turístico. Aprovechar el río que tenemos, que justo cruza aquí por el centro parroquial, y lo vamos a hacer como un tipo balneario para el tema de carnaval, y para los niños, jóvenes, está ya armado el proyecto. Entonces, esta es una parte, digamos, de lo que se va a avanzar en este año. Los recursos están todos disponibles. Sí, se está trabajando de una manera, digamos, creo que estamos bien con los tiempos. Esperamos ahora ya en el mes de enero, ya para el carnaval, tener ya prácticamente la primera fase concluida. Igual de parte del gobierno parroquial, le vamos a hacer lo que es el muro de contención en la parte del río, para trabajar en el tema turístico. Lo que hemos planificado desde la institución y con la coordinación de la población del centro parroquial, vamos a tratar de mantener el diseño arquitectónico de lo que tenemos en el parque central. Es por eso que la vía pequeñita que tenemos hacia el río lo vamos a hacer vía peatonal, y lo vamos a hacer con unas glorietas, con unas banquitas, unas áreas verdes. Vamos a tener un acceso al río para que sea un lugar, digamos, un lugar más para que la gente nos vengan a visitar, un lugar, un atractivo más.